Quiero comenzar diciendo, vamos a escuchar este gran video acerca de la fe, cual es la fe, escuchemos bien, la fe de muchos cristianos, de nuestro padre Abraham, la fe del diablo es la fe muerta, la fe de nuestro padre Abraham es la fe viva. Según dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, encontramos al diablo que tiene fe, pero es una fe muerta, y encontramos en Santiago 2, versículo 23, la fe de Abraham, una fe viva. La iglesia nos pide a nosotros que tengamos una fe viva, no una fe muerta, y después vamos a contemplar en el camino de Maús, que estaba pasando con los discípulos, porque se sentían tristes, porque tenían una fe muerta. Pero luego, cuando Jesús le explicaba la Escritura, ardía su corazón, y comenzó a vivir la fe, al punto que ellos mismos llegaron a decir, ardía nuestro corazón, cuando nos explicaba la Escritura, y regresaron luego a Jerusalén, a compartir la fe. A ver, a ver, escuchen hermanos, el peligro más grande que tiene un cristiano, es tener la fe del diablo, la fe muerta, pero ojo, cuidado, porque esa es la fe de muchos cristianos, la fe del diablo, es tener la fe de muchos miembros del grupo de apostolados, es tener la fe de muchos laicos, esa es la fe de muchos seminarios, esa es la fe de muchos sacerdotes, esa es la fe de muchos obispos, la fe del diablo, la fe del diablo. Santiago 2, versículo 19, el diablo crea en Dios. vamos a ver tú crees que Dios es uno tú crees que Dios es uno esta es tu es contigo tú crees que Dios es uno tú crees que Dios es uno bien haces bien haces pero eso no lo es todo porque si llegas hasta ahí es una fe muerta debe dar un paso más allá para que sea fe viva tú crees que Dios existe y es uno no creas que ese es el culmen de la fe esa es la fe del diablo tú crees que Dios es uno bien haces ahora miren que es la fe del diablo también los demonios creen y tiemblan esa es la fe del diablo yo creo en Dios hasta ahí pero esa es la fe de muchos católicos de muchos cristianos de muchos creyentes yo creo en Dios yo creo en Dios pero hago lo que a mí me da la gana esa es la fe del diablo y la dice santiago 19 miren como compara al diablo con nosotros otra vez 19 tú crees que Dios es uno tú tú no está hablando con el vecino con el que no vino no está hablando con su mamá su papá tú tú que estás ahí nombre y apellido el nombre es suyo de usted tú crees que Dios es uno cuidado no se quede dormido ahí porque ahí queda la fe muerta estancada no sirve para nada porque esa es la fe del diablo bien haces también los demonios creen y tiemblan ajá padre entonces cuál es la fe la de Abraham versículo 23 y se cumplió la escritura que dice Abraham aquí está Abraham nuestro padre en la fe nuestro padre en la fe no es el diablo nuestro padre en la fe es Abraham porque Abraham tenía una fe distinta a la del diablo va y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios escucharon no notan la diferencia de la fe del diablo y la fe de Abraham 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 le creyó a Dios el paso de Abraham y dice la Biblia tú crees que Dios es uno que Dios existe y es uno es una fe muerta si llega hasta ahí es muerta esa es la fe del diablo la fe de Abraham va más allá Abraham cree que Dios es uno pero no basta con eso da un paso más allá Abraham creyó no en Dios creyó a Dios porque si yo me quedo solamente diciendo yo creo en Dios yo sé que Dios existe ya tengo fe no, 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 no es una fe muerta la fe viva es la que le cree a Dios hermanos estamos muy lejos de tener una fe viva estamos muy distantes de tener una fe como la de Abraham que le creyó a Dios hebreo capítulo 11 versículo 8 en adelante hebreos 8 perdón 11 8 en adelante la fe de Abraham que le creyó a Dios como lo dice la Biblia por la fe Abraham aquí tenemos Abraham por la fe Abraham por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iban vea la fe viva la fe de Abraham que salió sin saber a dónde iban y por qué le llama fe porque la razón cuando él se preguntaba a dónde vas cómo vas a ir si no sabe a dónde vas Abraham respondía en su interior no no sé a dónde voy lo único que sé es que voy a donde Dios me mandó Dios me dijo sal de tu tierra y te daré la tierra prometida cuál es dónde es para dónde voy no me pregunten preguntenme es por qué voy porque me mandó Dios y yo le hago caso a Dios punto y aparte he dicho caso cerrado eso es fe viva eso es fe viva y por eso se llama Abraham nuestro padre en la fe porque fue capaz de creerle a Dios esa fe es la fe que vale oro y el oro de 18 que es el más grande no 18 que es el más grande 24 es el más grande y el más puro hermanos yo hoy vengo a decirle a ustedes que debemos creer pero debemos tener una fe viva hasta ahorita tenemos una fe muerta ahorita tuve una experiencia fui a la virgen de la consolación de Tariva y sabe la cantidad que van gente peregrinos y los servidores me imagino que aquí están vestidos de blanco los servidores no allá también estaban vestidos de blanco y estaban en el altar en el presbiterio sirviendo recibiendo flores recibiendo velas pero que curioso con manillas de santeros babalados brujos y lo peor es que me dijeron y yo llego y le digo a una muchachita mami sabe que esas manillas son de de los santeros de los santeros y eso está en contra de Dios dijo sí pero eso está mal servidor y no quiso que le corrieran y se molestó porque ella creía en Dios diablito pero pero manda que vayamos a los brujos y que nos coloquemos esas manillas esas verdes y no sé qué negras y rojas de los santeros y babalados no lo manda Dios lo prohíbe pero los santeros y babalados los brujos están convencidos de que ellos creen en Dios esa es la fe del diablo creen en Dios pero no creen Jesús reclama porque me llaman señor ya basta de ser diablito que me digan señor señor pero que hagan lo mismo que el diablo no hacen lo que yo les mando la vida María quiere que tengamos una fe viva ella es maestra hagan lo que él les diga pero no solamente decía hagan lo que él les diga es maestra enseñaba una fe viva hacer lo que Dios manda además de mandarlo ella lo vivía san Lucas capítulo 1 versículo 38 la fe de la Virgen María entonces María dijo María dijo es aquí la sierva del Señor reconoce que Jesús es el Señor sabe que Dios es el Dios todopoderoso pero mire que ella no se queda con la fe del diablo que la fe del diablo llega hasta ahí ella no pasó más allá la fe de María es una fe viva es aquí la esclava del Señor hasta ahí llega el diablo María llega un poquito más allá lo dijo hagan lo que él pero no solamente lo dijo lo practicó veanlo con la lupa veanlo hágase conmigo conforme a tu palabra vean la fe viva de María la Virgen de Abraham nuestro padre en la fe de la Virgen María nuestra madre en la fe distinta a la fe del diablo levanten la mano los que quieren tener una fe viva como la de la Virgen María deténganse ahí no la bajen todavía están seguros que tienen que hacer y dónde van a encontrar lo que él dice en la Biblia en la palabra de Dios y si no leen la palabra de Dios ah entonces viene la coherencia una una coherente coherente yo tengo que ser coherente si yo quiero tener una fe viva y la fe viva es creer en Dios y hacer lo que él manda y sé y sé que lo que él manda está en la Biblia hay coherencia me voy a leer la Biblia porque si no tengo coherencia de qué me sirve la fe de nada porque el problema es la falta de coherencia en la fe yo tengo que lo que digo creer hacerlo yo creo que la Biblia es palabra de Dios y porque palabra de Dios ahí está lo que Dios me pide y yo quiero tener una fe viva hacer lo que él manda por consiguiente yo voy a leer la Biblia eso es coherencia pero miren la incoherencia que hay en la iglesia sabemos que es palabra de Dios y lo decimos en la misa palabra de Dios palabra del Señor gloria a ti y entonces porque no la leemos y entonces porque no la practicamos porque nos falta la coherencia y la coherencia es vivir de acuerdo a lo que yo digo creer porque ojo si yo no vivo lo que creo si yo no vivo lo que creo termino creyendo como vivo si yo no vivo lo que creo termino creyendo como vivo un ejemplo sencillo aquí en donde no le enseñaron cuando estaba pequeño que cuando saliera de la casa tenía que salir casado por la iglesia que eso era lo que dios quería aquí no le enseñaron no me vengan a mentir nunca escucho eso es lo que le enseñaron eso es lo que usted debería creer y usted lo que en la cabeza matrimonio por la iglesia yo no quiero ser como la hija de Petronila que se fue rejuntada cumplió los 15 años los 16 años se enamoró y se enamoró y metió la pata con el novio el remordimiento fue y se confesó y volvió y metió la pata con el novio y se fue a vivir con el novio a la semana tiene un poquito de conciencia a los quince días menos conciencia al año ya perdió la conciencia y cuánto tiempo tiene estar viviendo rejuntada veinte años claro cuando uno no vive lo que cree termina creyendo ahora cree que eso no es malo o no eso se llama una fe incoherente no tiene coherencia le pongo un ejemplo que traduzca lo llévelo a otro otra parte pero nosotros tenemos que ver la incoherencia Dios quiere una fe viva pero una fe coherente o sea que usted vea lo que está aquí y lo ponga en práctica aquí a ver le pongo un ejemplo que pasa que pasa usted tiene teléfono ¿verdad que sí? teléfono inteligente ajá y usted tiene una clave para que no le chisme en el teléfono ¿verdad que sí? muy bien muy bien qué pasa si su hermana si su hermana le agarra el teléfono y resulta que el teléfono tiene número y letra pero resulta que la hermana no sabe si es un cero o es una o y llega y le marca lo que no es pero son parecidos ¿verdad que sí? el cero y la o son parecidos y la hermana la marca y no le abre y la vuelve a meter y no le abre y le vuelve a meter y no le abre ¿qué pasa al final? se bloquea el teléfono si no pregúntale a un amigo mío se bloquea el teléfono no digo quién para que no pase la pena para que no se bloquee el teléfono tiene que mirar aquí y mirar aquí exacto 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 si me equivoco se me me dan la oportunidad si me vuelvo a equivocar me vuelvo a dar la oportunidad si me vuelvo a equivocar intenta entre tantos minutos y si me vuelvo a equivocar miren y que tengo que hacer después ¿cómo es eso? formatear formatear a bárbaro así en la fe si usted no está pendiente de lo que dice la Biblia para ponerlo en práctica aquí y si usted lo mira pero no lo hace bueno no está cero y o es lo mismo no no es lo mismo el cero y la o se parecen pero no es lo mismo y si usted no está fijando que dice aquí para ponerlo en práctica aquí no pasa nada en el primer momento en el segundo momento tampoco pasa nada después puede que pase algo y le saque una visita pero después se bloqueó pero después se bloqueó usted no ha visto que hay gente bloqueada en la fe ya no cree en nada bloqueado ¿qué hay que hacer? formatearlo ¿y qué es lo que hace el Padre Toro con la explicación de la palabra? formatear y entonces lo que usted dice padre padre vi un video y me cambió la vida ¿qué significa eso? ya está formateado queridos amigos y hermanos qué alegría fíjense muy bien como el Padre Luis Toro nos habla de la fe y una fe viva hay que tener una fe viva no hay que tener una fe muerta pero ¿cómo hacemos nosotros para tener una fe viva? pues fíjese como lo hacía Abraham el Padre de la fe no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios no es lo mismo creer en su palabra que creer que Dios existe porque como dice la palabra de Dios el diablo también cree en Dios y el diablo le tiembla a Dios pero nosotros los católicos nosotros los verdaderos cristianos nosotros los verdaderos evangélicos que creemos en el evangelio hay que creer en Jesucristo siempre hay una gran diferencia y es lo que invitamos a todos a creer en Dios por ejemplo la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos casarnos por la iglesia habla del matrimonio y dice lo que Dios unió que no lo separe el hombre ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos siempre nuestro pensamiento metemos lo que yo creo lo que yo quiero y no hacemos lo que dice la palabra de Dios podemos tener una fe pero una fe muerta una fe que es poquita una fe que no existe pero si nosotros leemos la palabra de Dios cumplimos los mandamientos y hacemos lo que Dios quiere vamos a tener una fe viva vamos a tener una fe como la de Abraham como la de la Virgen María fíjense la de la Virgen María no solamente creyó en Dios sino que dice hagas en mí según tu palabra y fíjense que la palabra de Dios es esa lámpara si ven es esa guía cómo podemos tener una vida santa cómo podemos acercarnos a Dios pues leyendo la palabra de Dios cómo podemos resolver nuestras dudas acerca de la confesión acerca de las imágenes acerca de lo que nos hablan mal de nuestra iglesia católica en la palabra de Dios pero no solamente creyendo en la palabra de Dios sino creer en lo que Dios me quiere decir esa es la invitación queridos hermanos ese es el enfoque que nosotros los católicos debemos de tener esa es la invitación por eso cada día pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé una fe viva como la de la Virgen María una fe viva como la de Abraham que no solamente digamos yo creo en Dios sino yo le creo a Dios y yo voy a hacer lo que dice su palabra es la invitación es el reto que Dios se bendiga querido hermano nos vemos en una próxima oportunidad chao chao